Es un partido atípico lo era, es verdad que Racing tenía más para ganar que para perder y nosotros lo contrario. No supimos jugarlo, entramos dormidos, cometimos errores que no es habitual en nosotros. Algunos errores sí que se hacen ya habitués, el tema de poder cerrar un partido ya no ha pasado con Rosario, con Banfield y ahora este, sigo confiando en el pelotel que tengo, yo soy el primer responsable, soy el primer responsable y lo asumo. Y bueno, no hay tiempo de bajar la cabeza, acá hay que mostrar carácter y dentro de tres partidos de tres días tenemos un partido importante acá en nuestra cancha que tenemos que decir presente. Mejorar lo hecho, tuvimos ocho, nueve minutos en los cuales cometimos esos errores que te dije anteriormente y después hicimos tiempo la desesperación, buscamos un juego aéreo muy frontal, pero bueno, hay que mejorar. Estamos en Boca y siempre tenemos que demostrar el por qué estamos aquí. Hay que charlar, a mí lo que me preocupa no es la cabeza porque sé que duele la derrota y duele mucho, me duele a mí, me duele a todo, pero hay que mostrar carácter. Nosotros es obvio que no podemos esperar, no es nuestra forma, tenés que ir a buscar siempre teniendo los recaudos suficientes, pero si cometés estos errores es normal que pierdas un partido. La idea es siempre ir a buscar.